Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos El cambio climático y la contaminación En este programa presentamos a la compañera Cristina Rendón, promotora campesina de la comunidad de Aguiuiuco, Guerrero, quien nos habla del cambio climático y la contaminación. Pues sí, estos cambios climáticos ya los venimos percibiendo de por sí, hacen las comunidades, y pues surge por tanta contaminación que también nosotros como seres humanos o los que habitamos en los pueblos, de una manera o de otra contaminamos, aunque no queramos o digamos no contaminamos, pero sabemos que contaminamos, ya sea con cualquier cosita, basura, plástica sobre todo, a veces que estamos acostumbrados a que uno al mercado y queremos que nos den bolsas, eso pues también, llegamos a la casa y 10, 15 bolsas en un día, y toda esa bolsa, si no le damos un segundo uso, pues todo se quema, y ese humo pues sabemos que afecta pues a la atmósfera, ¿no? Por eso percibimos ya mucha calor, ¿por qué? Porque ya los rayos ultrasolares pues ya son como más directos, ¿no? O sea, también no se siente en la piel cuando sale uno así, tiene uno que llevar ya, este, cruza de manga larga, o alguna camisa, un sombrero, porque pues hasta queda ardiendo la piel y antes no, dábamos la tierra antes en el campo, sí, pues no sentíamos mucha calor, hasta sabíamos que nos daría el sol, pero hoy no, ya se está viendo y pues por mucha contaminación, ¿no? Tanto pues como la basura y sobre todo también los agroquímicos, esa es otra contaminación también que nos, que estamos afectando mucho a la tierra también, a que suba más energía del calentamiento. Sí, pero ¿y la gente de la comunidad habla de cambio climático o del calentamiento? Nada más, dice, el cambio que se está viviendo, pero ¿por qué? Por la contaminación que generamos. Ellos sí están como conscientes que es por la contaminación, ¿no? De la basura, de todo pues de lo que uno desecha, ¿no? Y que no le da, y pues cuando hay gente todavía que pues, dijéramos el dicho tan ignorante, ¿no? Que quema todo, tanto como orgánica e inorgánica, y pues ya las familias que ya saben, pues se paran, ¿no? Aunque separemos, pero yo digo de por sí contaminamos, porque esa basura, aunque la vaya a traer el carro de la basura, el camión del municipio, pero pues a donde va, pues va a dar, y donde la tiren o donde la entierran, pues contaminamos, y eso nos va a afectar a todos, aunque en el pueblo no, pero pues en otro lado estamos contaminando. Ante la pregunta acerca de la utilidad de los trabajos de los equipos de GEA, Grupo de Estudios Ambientales en la región, responde. Sí sirve, y ayudan porque hemos visto cambios. Si han visto cambios, por ejemplo, en donde, con los retranques, por ejemplo, donde los manantiales no antes, no llegaban a un nivel, a hoy tienden, ¿no? Tienden su nivel, se mantienen, pues. ¿Por qué? Porque el agua ya no baja corriendo rápido, sino lentamente, y eso lentamente le va ayudando al manantial. Con los tecorrales y obras de zanjas, también eso se percibe en las parcelas, donde tengamos nuestras obras, a la ayuda de mucho. ¿Por qué? Porque ya aunque lluevan fuertes, en que sean por horas, pero ya no arrastra toda la tierra a los ríos o a las barrancas, sino se queda mismo en la parcela, y ahí se va manteniendo un poco, aunque arriba va quedando un poco deslavadito, pero abajo se aprovecha la poca tierra que tienen las parcelas. Y, pues, eso también le da vida a la planta. En estos tiempos de, a veces, que son veranos, de unos ocho, quince días, tienen una poca de humedad la planta. Y más si le ponemos la composta, es como una esponja que le ponemos ahí. Y, pues, también le vamos ayudando un poquito a la tierra y también a la planta, para que nos dé, tengan vida, pues, y también ella tenga fuerza para darnos de comer. Porque si no le vamos a dar, pues, también ya poco a poco la vamos cansando. Y también hemos visto que le ayuda de mucho, este, dejarle toda la hierba. En esos días de verano, este, se ha visto, a veces comparamos una parcela con la otra de la vecina, donde le ponen a la vez un insecto, un herbicida, y donde nosotros dejamos toda la hierba. Se mantiene más humedad, ¿por qué? Porque la hierba la mantiene fresca. Y toda la que escapara la lluvia, pues, poco a poco la va soltando. Entonces, también, pues, es como las prácticas de antes que tenían nuestros abuelitos, pues, que nunca ponían esas cosas que de las tiendas industriales, ¿no? Ahí, pues, el cagualo, lo que, las manos, pues. Y, pues, hay gente que sí, ¿verdad? O que llega a tener esa reflexión y esa conciencia. Cristina nos dice que hay que seguir con los trabajos para ayudar a hacer conciencia y lograr que el cambio climático se detenga un poquito. Pues, yo digo que, ¿qué podemos hacer si todos nosotros, pues, digamos, este, no, no tuviéramos la conciencia de que estamos, sí sentimos y vemos estos cambios y que nos está afectando, pero también que nos, ah, pues, si tenemos conciencia o sabemos de dónde vienen esos cambios, ahora también, ¿qué hacemos ahí para que esos cambios se detengan un poquito? Aunque ya no va a ser tan fácil, porque, pues, ya está muy avanzado, ¿no?, también lo que vamos viendo. Estas son algunas reflexiones de Cristina Rendón. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación.